Hoy vamos a estar jugando ¿Qué prefieres en Roblox? Así que todo el mundo, vamos por aquí a la primera ronda Aunque espera, ya está empezada Eh, eh, ¿qué prefieres? ¿Triarte un eructo? Eh, espera, podemos pasar Yo quiero un eructo ¡Ay, no! Yo traerme un eructo Eh, eh, ¿no habéis entrado? Y a ver, ahora qué puedo hacer Eh, me puede tirar eructos, ¿qué? ¡Guácala! ¡Qué bueno que no entré ahí! Debe oler horrible ¡Uy, sí! Eh, eh, sí, es bastante extraño Hay sonidos muy raros Y vamos a ganar los que nos tiramos eructos Estoy seguro ¡Ay, qué asco! Sí, sí, sí Tenemos que matarlos, tenemos que matarlos Y ya vamos a ganar ¿Y por qué hay tantos aliens? Esto no tiene sentido Y, chicos, creo que la ronda acaba de terminar Ahora ya podéis pasar ¡Perfecto! ¡Oh, Dios, qué horrible! Sara, Sara, tengo que contarte un secreto ¿Qué pasa? Mira ¿Qué, me acabas de eructar en la cara? ¡Guácala! Sí, sí, era para probar la habilidad Mira, mira, ¿qué prefieres? Eh, eh, es verdad ¿Comer fuego o comer hielo? A ver, si comas fuego te mueres Eh, eh, hielo no es tan malo Si comes hielo no te mueres, evidentemente Comas hielo rico Hay que comer hielo Espera, me estoy congelando ¡Me estoy congelando! ¡Ay, espera! Pero se les congela el cerebro Tienen que comerlo con tranquilidad Un momento, un momento ¡Me, me, me, me traeré! ¡Oh, no! Acabo de morir Sara, ¿por qué tú sigues viva? Porque yo sí sé comer hielo Esto me recuerda cuando me como un helado muy frío Y se me congela el cerebro Y Sara es la única que está viva Eso es porque no ha comido mucho hielo Es cierto ¡Oh, acaba de morir! Ya murió Y ahora podemos pasar de nuevo ¡A la siguiente ronda! Vale, ¿y ahora qué preferimos? ¿Nadar en galletas o en gelatina? Yo definitivamente iré por las galletas Eh, gelatina en galletas Eh, gelatinas da mucho asco Mejor en galletas Además me gustan mucho Me las comería ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Leche con galletas! ¡Así es! ¡Qué épico! Mirad por debajo ¡Nyom, nyom, 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 nyom! Además de nadar en gelatina Puede ser peligroso Y si te atores Es verdad A ver, pues nadar en gelatina Nadar en gelatina da mucho asco Mejor nadar en leche con galletas ¡Exacto! Es mucho más rico ¡Nyom, nyom, 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 nyom! ¡Qué épico! ¡Qué rico! ¡Nyom, nyom, 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 nyom! Y creo que esto va a terminar ya ¡Jope, yo quería seguir comiendo galletas y nadando en galletas! De hecho, me recuerda a mi cereal favorito Sí, era como estar dentro de un bol de cereales gigante ¿Explotar o caída de un lugar alto? Vale, creo que una caída de un lugar alto es mucho más fácil ¡Exacto! ¿Cómo que explotar? ¡Eso es peligroso! Yo, la verdad, prefiero explotar Me dan miedo las alturas Depende de la explosión y depende de la altura Eh, eh, un momento ¡Un momento! ¡Esto es demasiado alto! ¡No es muy alto! ¡Maldición! ¡Hemos muerto de los dos modos! Al menos yo morí sin darme cuenta Ustedes vieron su destino poco a poco Sí, y lo nuestro ha sido una muerte lenta ¿Eso es algo terrorífico? Definitivamente sí Además, me dan mucho miedo las alturas Un momento ¿Ser un robot de basura o ser un ogro? ¡Un robot! Bip, 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 bip Wally o Shrek ¡Wally! ¡Yo, Wreck! Porque si soy un ogro, por lo menos tengo sentimientos ¡Woo! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero Wally sí tiene sentimientos! Pero sigo siendo un robot Y yo puedo decir Somebody once told me the wall is gonna roll me ¡Es cierto! Ser Shrek es lo mejor Y ahora tengo una nueva novia que se llama Fiona Oye, ya no me gusta Shrek ¡Eh, no digas eso! Y a ver, ¿podré bailar como el rey? ¡Oh, puedo bailar! ¡Mirad a Shrek bailando! ¡Ay, está bailando! ¡Qué bailas! ¡Qué épico! Porque está feliz, míralo, es un Shrek feliz ¡Eso veo! Lo es, lo es, igual y tiene cara de triste ¿Por qué estaba triste? ¡Oh, ahora sois vosotras! ¡Ja, no lo sé! ¡Venga, qué más, qué más, qué más! Eso está siendo muy divertido Sí, yo creo que ya voy ganando Aunque, bueno, no hay ganador ¿No? ¿Cómo que ganar? Siempre quieres ganar Es importante Aunque lo más importante de todo Es disfrutar del proceso ¿Ser golpeado o ser grande pero lento? Mejor ser grande pero lento, ¿no? ¡Ay, pero espera! ¿Qué le pasa a tu cabeza? ¡Oh, estamos creciendo! ¡Mirad, qué épico! Somos muy grandes pero lentos Mentira no era ¿No queremos golpear a los otros? Vamos a probarlo, vamos a probarlo ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Los aplastamos! ¡Pisadles! ¡Pum, pum, pum! Y somos demasiado lentos Ahora sí que sí Necesitaría una bicicleta para transportarme ¡Muy lenta! ¿Por qué me hice chiquita de repente? ¡Oh, Sara! ¡Te has cambiado de bando! ¡Te voy a golpear, te voy a golpear! ¡Ven aquí, Sara! ¡No, aléjense de mí! ¡Sigo siendo lenta! ¡Pum, pum! ¡Saltó encima tuya! ¡Ah! ¿Volvemos a la normalidad? Eh, sí, eso parece ¡Oh, menos mal! ¡Pero Turbo sigue saltando! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sé! ¡Me gusta saltar! ¡Así hago cardio! ¡Ja, ja! ¿Y qué preferiríais? ¿Ser un jugador de Roblox o ser un empleado de Roblox? ¡Yo creo que prefiero ser un empleado de Roblox! ¡Así podría jugar Roblox y encima me pagarían por ello! ¡Wow! ¡Y, espera! Esto se supone que es un empleado de Roblox ¡Al parecer sí! ¡Tal vez son los creadores del juego! ¡¿En serio?! ¡Ahora soy el creador de Roblox! ¡No me lo puedo creer! ¡No creo que sea de Roblox! ¡Tal vez solo de este juego! ¡Es posible! ¡Pero por fin me pagarán por jugar Roblox! ¡Ja, ja! ¡Un momento! ¡Está terminando el tiempo! ¡Eh, eh! ¡Ya no seré programador de Roblox! ¡Pues seguimos igual! ¡Es verdad! ¡Tenemos la misma skin! ¡Oh! ¡Así se van a quedar! ¿Tú qué elegiste, Sara? ¿A ser jugador de Roblox? ¡Así es! ¡Ya me quedé como ya estaba! ¡Cierto! ¿Y qué preferís? ¿Ser una paleta o un helado? ¡Un helado! ¡Qué rico! ¡Es cremosito! ¡Sí, un helado! ¡Obviamente un helado es mucho mejor! ¡Mirad! ¡Oh! ¡Literalmente solo es un helado! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Vamos a comernos a las paletas! ¡No te preocupes! ¡Se derretirán más rápido que nosotros! ¡Pum, pum! ¡Es cierto también eso! ¡Es verdad! ¡Además nosotros tenemos cono! ¡El cono no se derrite! ¡Así es! ¡Es galleta al fin y al cabo! ¡Es mejor ser un helado! ¡Cierto! Los que han elegido paleta no tienen ni idea. De hecho, son muchos menos. Vale, ¿y ahora qué prefieres? ¿Explorar el espacio o el océano? A ver, déjame pensar. El océano lo puedo explorar cuando quiera realmente. Solo tengo que ponerme traje de buceador. ¡Pero el espacio es súper difícil! ¡Necesito una nave espacial! Así que prefiero el espacio. ¡Wow! 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 Estoy explorando el espacio, pero no puedo controlar el personaje. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Sí! Estamos en gravedad... ¡Voy, dame la mano! ¡Voy! ¡No te veo! Estamos en gravedad cero, por lo que veo. Y espérame, ¿puedo ir para arriba? ¡Me voy volando, chicos! ¡Me voy a la luna! ¡No! ¡Vamos! Esto es épico. Estoy subiendo demasiado. Seguro que los que eligieron explorar el océano se los va a comer un tiburón o algo así. ¡Lo más seguro! Aunque, ¿qué te hace pensar que a nosotros no nos comerá un alien? ¡No creo! Porque por aquí seguro que vive Martín el Manciano. Es amigo mío. Y, espera, estoy cayendo. ¡Oh, no! ¡Quego muy rápido! ¡Quego muy rápido! ¡Uh! ¡He rebotado! Mira, camino como pingüino. A ver... ¿Por qué como pingüino? ¡Es verdad! ¡Yo igual! ¿Invierno o verano? ¿Y qué prefieres? ¿Invierno o verano? Invierno, obviamente. Odio el calor. En invierno, por supuesto. Además, en invierno se puede esquiar. Y hay nieve. La nieve es muy bonita. ¡Ay, yo amo la nieve! ¡Oh, mira! ¡Muñecos de nieve! ¡Ay, qué lindos! ¡Tomaron vida! ¡Sí, es verdad! ¡Qué lindos! ¡Seguro que nos ayudan como en el Minecraft! ¡Pero no es mi cumpleaños! ¡Es verdad! ¿Por qué nos dicen feliz cumpleaños? Tampoco es mi cumpleaños. ¡Oh, creo que ya sé por qué es! ¡Seguro que es el cumpleaños de alguien que está viendo este vídeo y le está felicitando a él! ¡Felicidades, persona! ¡Que es tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Y espera! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Se fueron! ¡Oh, la nieve! Por lo menos le felicitaron el cumpleaños a alguien. ¿Y ahora qué prefieres? ¿Nadar en aguas residuales o beber una taza de aguas residuales? ¡Obviamente nadar en aguas residuales! Si bebes una taza de eso te puedes morir. Y estamos nadando en aguas residuales. ¡Qué asco! ¡Mira, los que se lo están tomando se están muriendo! ¡Y nosotros también! ¡Nos estamos muriendo poco a poco! ¡Ay, no! ¡Vale, he conseguido esca... ¡Morí igualmente! ¡Morimos! ¡Sí, hemos muerto todos! ¡Hay que tener cuidado con las aguas residuales! ¡Ninguna opción era la correcta! ¡Eso fue asqueroso! ¡Y ahora apesto! ¡Cierto! ¡Nos vamos a tener que duchar! ¿Y ahora qué preferís? ¿Muerte aleatoria o beber una taza de aguas residuales? ¡Prefiero la muerte aleatoria! ¡Morir bebiendo una taza de aguas residuales no es muy agradable! ¡Espera un momento! ¡Qué es esto! ¡Nuestra cabeza está dentro de un horno! ¡No! ¡Ay, me quemo! ¡Y ya me he quemado también! ¡Jope! ¡Y ahora esto empieza de nuevo en cero segundos! ¡A ver! ¡Entremos! ¡Entremos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hemos muerto todos! ¡Y ahora he recuperado mi forma normal! ¡Ya no soy una trabajadora de Roblox! ¡Y tampoco un astronauta! ¿Qué prefieres? ¿Comer chocolate o comer caramelos? ¡Oh, me encantan los dulces! ¡Para el chocolate también! ¡Eh, eh! ¿Qué prefiero? ¡Qué prefiero! ¡Oh! ¡Chocolate! ¡Vale, vale! ¡Me pongo en el medio! ¡Me pongo en el medio! ¡Esto en el medio! ¡Eh, como chocolate! ¡No! ¡Quería comer las dos! Pero obviamente prefiero el chocolate. ¡Está buenísimo! ¡Nom, nom, nom, nom! ¿Qué digo chocolate? ¡Yo vivo por el chocolate! ¡Cuidado, Sara! ¡Comer mucho chocolate te dará dolor de estómago! ¡Exacto, Sara! Está bien comer chocolate, pero hay que hacerlo con moderación. Hay que mantener una dieta sana. ¡Está bien! ¡No, no a la semana, entonces! Sí, algo así. Pero bueno, como estamos en un juego de Roblox, podemos aprovechar y comer todo lo que queramos. ¡Es cierto! ¡Qué rico! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡La base virtual no me dolerá! ¡Mira, Turbo! ¡Ya se acabó la ronda, pero seguimos con este chocolate! ¡Es verdad! ¡Por favor, que no nos lo quiten! ¡Ojalá podamos conservarlo! ¡Oh! Podemos tenerlo igualmente. ¿Y qué prefiere? ¿Ser un bebé o ser un adulto? La verdad es que si somos bebés no tenemos preocupaciones. Y si somos adultos tenemos que trabajar, etc. Así que prefiero ser un bebé. ¡Como bebé, Turbo! Y, a ver... ¡Wow! ¡Podemos jugar! ¡Perfecto! ¡Ellos tienen que trabajar! ¡Sí, sí, sí! Somos bebés ahora. Vamos a jugar todos juntos. ¡Maya, ven a jugar conmigo! ¡Sara! ¡Allí estoy! ¡Mira! ¡Ahora el chocolate gigante! ¡Sí, y ellos están trabajando de 9 a 5! ¡Ellos pueden comprar todo el chocolate que quieren! ¡Exacto! Son adultos responsables, no como nosotros. Bueno, pero nosotros podemos dormir todo el día si queremos. ¡Sí, así es! Pero trabajar también es muy importante. Pero ahora que somos pequeños y podemos jugar, tenemos que aprovechar. Porque esto no va a durar para siempre. Tarde o temprano nos haremos mayores. Y tendremos que trabajar. ¿Y ahora qué prefieres? ¿Comer panqueques o comer tacos? ¡Panqueques! ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Me encantan los tacos de México! ¡Pero no hay nada más rico que un buen panqueque! ¡Eso es porque no has estado en México! ¡Vaya! ¡Seguro que no! ¡Oh, mira! ¡Qué ricos panqueques! ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Estoy comiéndome unos tacos al pastor! ¡Qué rico! ¡Con mucha piña y salsa picante! ¡Exacto! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡También quiero unos tacos de cochinita, Pibil! ¿No tendrás por ahí, Sara? ¡No, pero te los puedo preparar! ¡Oh, eso sería épico! ¡Envidia mis panqueques! ¡Están muy ricos! ¡No los envidio si tengo tacos! ¡Yo tampoco! Y mira que también me gustan mucho los panqueques. Pero mira esto, mira esto, Maya. ¿No te da hambre verme comer tacos? ¡No, me da más hambre mi panqueque! ¿Pero no decías que era malo comer mucho azúcar y chocolate? ¡Te va a dar dolor de tripa! ¡Bueno, pero tengo una pastelería! ¡Yo sé cómo hacer para que no te dé dolor de tripa! ¡Es verdad! ¡Tú tienes una pastelería, Maya! ¡Sara, tú y yo deberíamos de abrir una taquería! ¡Cierto! ¡Sería todo honesto! ¡Seguro que sí! Y mira, Sara, además, ¿para qué quiero los panqueques si tengo chocolate aún? ¡Y un momento, ¿qué es mejor? ¡Exacto! ¿Ser un cangrejo o ser un pez? Si eres un pez no puedes andar. Si eres un cangrejo puedes andar solo de lado a lado. ¡Yo prefiero ser un cangrejo porque ya lo fui en el juego de anime! ¡Que era el cangrejo, jefe! ¡Y ahora mirad! ¡Oh, mira! ¡Soy un cangrejo! Eh, eh, ¿dónde estás, Sara? ¡Me quedé en el medio y me resbalé! ¡Es verdad! ¡Estás ahí! ¡Tranquila, Sara! ¡Yo estoy aquí! ¡Soy el cangrejo que come tacos! ¡Y yo el que tiene panqueques! ¡Ya los vi! ¡Y un momento, hay un pez que se parece demasiado a mí. Es de mi color y su cola también es de mi color. ¡Oh, sí! ¡Es un pececito Turbo! ¡Sí! ¡Ojalá ser uno de esos! Voy a comer chocolate también. ¡Niam, ñam, ñam! Y yo pensaba que los cangrejos solo se podían mover a los lados, pero estoy avanzando recto. ¡Es que son evolucionados, Turbo! ¡Eso parece! ¡Oh, ya no somos cangrejos! ¡Hemos vuelto a nuestra forma normal! A ver qué nos preguntan ahora. ¡Ven, Sara! ¡A ver! ¡A ver si empieza! ¿Y qué preferís, comer una hamburguesa o ser una hamburguesa? ¡Comer! ¡Uy, comer una hamburguesa! ¡Qué hambre tengo! ¡Yo también! ¡Quiero comer muchas hamburguesas! Aunque si comemos tantas hamburguesas, nos quedaremos como Zack. ¡Es verdad! ¡Sí, así es! Por eso hay que comer hamburguesas, pero con moderación. ¡Ya, a ver, un momento! ¡Nos podemos comer a ellos! ¡Nos podemos comer a nuestros enemigos! ¡Niam, ñam, ñam, ñam! ¡Nam, ñam, ñam! ¡Es verdad! ¡Hay un montón de chefs cocinando! ¡Y cuando las cocinan, las tiran aquí! ¡Come, come! ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¡Comed, comed muchas hamburguesas! ¡Niam, ñam, ñam, ñam! ¡Espera! ¡Las hamburguesas también se están comiendo hamburguesas! ¿Eso no se puede considerar canibalismo? ¡Creo que sí! ¡Lo es! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Venga, más hamburguesas que los chefs cocinan más! ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Eso está muy delicioso! ¿Estas son personas? ¡Ya sería muy feliz aquí! ¡Sí, completamente de acuerdo! ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¡Ay, ya me estoy empezando a llenar! ¡Sí, de hecho ahora están aumentando el ritmo de producción! ¡Han hecho tantas hamburguesas que van a sobrar! ¡Ya no quiero comer hamburguesas! ¡Ah, pues, ¿sabes qué? ¡Yo tampoco! ¡Así que comeré chocolate! ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¡Y venga, ¿ahora qué? ¡Jope, no me he podido llevar ninguna hamburguesa! ¡Bueno, pero sigues con tus tacos y chocolate! ¡Sí, al menos! ¡Y espera! ¿Y ahora qué prefieres, ser Roblox o un hombre lobo? ¡Eh, ehm, si soy Roblox, la gente jugaría conmigo! ¡Y no me gusta que jueguen conmigo! ¡Así que voy a ser un hombre lobo! ¡Yo seré Roblox! ¡Ahora soy el admin! ¡Cierto! ¿Y cuál eres tú, Sara? ¡Aquí! ¡Pero yo soy un hombre lobo! ¡Te puedo comer si quiero! ¡Ay, oye, tus colmillos son muy afilados! ¡Vete para allá! ¡Cierto! ¡Chicos, me siento extraña! ¡Un momento, Maya! ¿Qué te ha pasado? ¡Oh, sí! ¡Ayuda! ¡Definitivamente no eres un hombre lobo que dé miedo! ¿De qué hablas? ¡Yo me moriría de miedo si viera eso en la noche! ¡Cierto, cierto! ¡Pero parece más un escribirito elect que un hombre lobo! ¡Y un momento, lo que me da miedo también es que los trabajadores de Roblox no tienen cara! ¿Por qué? ¡Oh, es cierto! ¡Porque somos Roblox! ¡Cierto, eh! Roblox realmente no es una persona. ¡Y un momento, nos vamos a quedar así! ¡Un momento, ¿qué preferirías, X-turbo? ¿Y qué es lo otro? ¡Claramente, X-turbo! ¡Obviamente, le digo a X-turbo! ¡Eh, sí! ¡Porque lo otro no sé qué pone! ¡Eh, eh! ¡No entiendo muy bien la pregunta! ¡Esto no lo he puesto yo! ¡Eh, eh! ¡A ver, me han dado un donut! ¡Perfecto! ¡Ahora puedo lanzar un donut! ¡Ah! ¡Pero me están dando donuts a mí también! ¡A X-turbo, X-turbo! ¡A mí no me lancéis donuts! ¡Lanzadlo a los demás! ¡Ugh! ¡Me han matado! ¿Por qué? ¡Y espera! ¿Cómo han hecho para poner una ronda así? ¿Se pueden poner rondas personalizadas? Vale. ¡Personalizado! ¡Oh! Vale, vamos a poner... ¿Qué prefieres? ¡Zack o Fer! Quien elija a Zack se convertirá en... ¡En patata frita! ¡Sí! ¡Estoy viendo si se puede! ¡En oso polar! Y quien elija a Fer en... ¡Un payaso! ¡Oh! ¡Perfecto! Y además, quien elija a Zack le darán... ¡Hamburguesa con queso! Y quien elija a Fer... ¡Le darán un taco! ¿Por qué es de México? ¿Por qué no? ¡Y comprar! ¡Y boom! A ver si toca la siguiente. ¡Oh, sí! ¡Qué emoción! ¿Qué elegirá la gente? ¡Lo descubriremos! La pregunta es... ¿A quién vais a elegir vosotros? ¿A Zack o a Fer? No quiero elegir entre mis amigos. Yo claramente elegiré a Zack. Esto es una decisión complicada. Y chicos, vosotros dejad en los comentarios... ¿Qué preferís? ¿A Zack o a Fer? Yo sinceramente voy a elegir a Zack. Porque también quiero la hamburguesa. ¡Ay, pobrecito Fer! Me quedaré del lado de Fer. ¡No! ¡Es mejor Zack! ¡Y tachán! ¡Oh, Dios! ¡Qué rico! Ahora es amor, Zack. Ahora hamburguesas. Y, un momento, Sara, te has convertido en payasa. Sí, pero tengo un taco. Y yo tengo una hamburguesa. ¡Yam, yam, 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 yam! ¿Y qué se supone que soy yo? ¿Un oso polar? Un oso polar, ornitorrinco, extraño. ¡Sí, eso parece! ¡Je, je, je, je! ¡Te ves muy gracioso! ¡Tú también te ves graciosa! ¡Ay, vaya igual! ¡Eso está muy raro! ¡Yee! ¡Tachán! Creo que ha ganado Zack definitivamente. ¡Sí, la verdad es que sí! ¡Grande, Zack! ¿Y ahora qué prefieres? ¿Ser rico pero malo o ser pobre pero amable? ¡Ay, no! A mí me gusta el dinero, pero me gusta más ser amable. ¡Exacto! ¡Ser pobre pero amable! Porque si soy mala persona, sé que no sería feliz. Así que prefiero ser pobre y amable. ¡Oh, no! ¡Eso nos pasa por ser buena gente! ¡Sí, totalmente de acuerdo! ¡Oh, maldición! Pero igualmente, aunque me hayan matado, siempre me mantendré amable y humilde. ¡Exacto! ¡Es muy importante! ¡En fin! ¿Tú quién crees que ha ganado de los tres? Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en tu pantalla ahora mismo. Y suscríbete y deja tu like para más. ¡Chao!